Tu amor a mi me conquistó Tu amor me invade por entero Tu amor robó mi corazón Tu amor me invade por entero Yo te amo Dios Yo te anhelo Eres todo Dios Mi deseo ¡Se vale la luz! ¡Vamos a cremete a danzarte el rey! ¡Bien! 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 Que tu gloria viva en mí Te lo lanzaré, lanzaré Viviremos hoy para ti, Señor Cantaré, cantaré Que tu gloria viva en mí ¡Lanzando! Tu amor a mí me conquistó Tu amor me invade por entero Yo te amo, Dios Yo te anhelo Eres todo, Dios Mi deseo Lanzaré, lanzaré Viviremos hoy para ti, Señor Cantaré, cantaré Que tu gloria viva en mí Te lo lanzaré Lanzaré Viviremos hoy para ti, Señor Cantaré, cantaré Que tu gloria viva en mí Que tu gloria viva en mí Que tu me llenes Hoy lanzamos ante ti, Señor Viviremos hoy para ti, Señor Oh, 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 oh Que tu gloria viva en mí Lanzaré Lanzaré, lanzaré Lanzaré Viviremos hoy para ti, Señor Cantaré, cantaré Que tu gloria viva en mí Yo lanzaré, lanzaré Viviremos hoy para ti, Señor Cantaré, cantaré Que tu gloria viva en mí Que tu gloria viva en mí Yo lanzaré Yo lanzaré Yo lanzaré Yo lanzaré Por tu reino Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Por tu reino Yo te amo, Dios Vamos, grita Yo, oh, oh Yo, oh, oh Yo. Yo. Yo, oh, oh Yo. Gracias por ver el video.